Disfrutar de un buen descanso es primordial para la salud física y mental. Por su importancia, se han desarrollado numerosas investigaciones con la finalidad de prevenir y manejar los trastornos del sueño. El municipio de Rodas lleva la delantera en nuestra provincia en cuanto a estos estudios. La idea que se tiene el proyecto que nosotros en Rodas podamos concebir dentro de cinco años aproximadamente, un proyecto a largo plazo, poder realizar una clínica del sueño en Rodas. Que el municipio de Rodas sea referencia en lo que trastornos del sueño así se refiera. Proyecciones tenemos a largo plazo, queremos hacer incluso foros a nivel nacional, invitar a la personalidad, desarrollar talleres y todo lo demás. También queremos la idea que nuestros residentes, nuestros estudiantes que están ahora desempeñando la especialidad de medicina general, se apoderen del proyecto, o sea, que sirva un proyecto sombrilla para proyectos de tesis y todo lo demás. Ya en estos momentos nosotros lo estamos desarrollando. Desde la psicología se explota este campo, pues debido al estrés que genera el mundo de hoy, la mayoría de las personas no logran descansar la cantidad de horas que se requieren para tener un sueño reparador. En nuestra área estamos trabajando en diversas consultas para tratar el trastorno del sueño, sobre todo en los pacientes post-COVID que vienen con muchas afectaciones a nuestra área por esta índole, debido a la ansiedad, la depresión, el misomnio que presentan después de haber padecido esa enfermedad. También en nuestro centro de salud mental está realizando varias consultas específicamente para dar psicoterapias individuales a los pacientes y así ellos aprendan a controlarse por ellos mismos y no tengan que tomar medicamentos, sino a partir de la psicoterapia individual y la profilaxis del sueño pues lograr que duerman mejor, que tengan una vida más sana. En la jornada en que se celebra la importancia del sueño desde Cienfuegos, se realizan acciones que potencian la calidad de vida de las personas. Alien Armas Enríguez, No Disur